En consecuencia, lo condena a cumplir la pena de 15 años de reclusión. Acepto. Iniciamos de inmediato con las informaciones. Una condena esperada tras la muerte del joven Joshua Fernández, que se dio bastante de qué hablar, todo lo que se estuvo precisamente produciendo en el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional. Ya se conocieron cada una de las sentencias y nuestra compañera Mayrani Félix nos tiene todos los detalles. Vamos. Las juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional emitieron la sentencia en contra de los imputados por la muerte de Joshua Fernández. Las magistradas sentenciaron a Weisley, Vicente, Carmona, Alison de Jesús Pérez y Luis Alberto Brito a 15, 20 y 30 años respectivamente. El tribunal declara al diputado Alisson Jesús Pérez Mejía de Generales que consta culpable del crimen de asolación de mayores para cometer robo lavado y homicidio voluntario. Hechos estos, significados en los artículos 266, 379, 385, 295, 304 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 66, párrafos 5 y 67 de la ley 631 sobre control y regulación de la ley 631 sobre control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados en perjuicio de las víctimas que se destacan en esta sentencia. Específicamente en perjuicio del señor José Omar Fernández y de las víctimas que fueron objeto de robo, tal como se hace constar acá. El tribunal declara al diputado Alisson Jesús Pérez Mejía de Generales que consta culpable de haber cometido violación de los artículos 265, 266, 379, 385 del Código Penal Dominicano, 66, párrafos 5 y 67 de la ley 631 sobre control y regulación de la ley 631 sobre control y regulación de armas y municiones y materiales relacionados en perjuicio de las víctimas mencionadas en esta sentencia, condenando al mismo a cumplir la pena de 20 años de repetición mayor. Tercero, declara al imputado juez y vice en Carmona por signo de generales que consta culpable del crimen de noción de malhechores para cometer robo agravado, hechos justificados y sancionados en las disposiciones jurídicas de los artículos 265, 266, 379, 385 del Código Penal Dominicano en perjuicio de Isanel Morel Encarnación, Alberto José Reyes y Misael Morel Encarnación. En consecuencia, lo condena a cumplir la pena de 15 años de repetición, a ser cumplidas las penas indicadas en el lugar donde están cumpliendo prisión en este lugar. Por su parte, la defensa del doctor Chito expresó que no están de acuerdo con la medida impuesta a su defendido, ya que carece de pruebas en su contra. Tenemos que decir como representante de Güell y Carmona, que ha tenido una sentencia del tribunal en el que ha entendido que el juez le ha tenido una participación activa de 15 años, el cual nosotros no estamos de acuerdo tanto en la teoría que establece de la mediatesta, de ser parte del doctor mediático, además de tener el dominio del hecho, así como también de asociaciones de malhechores y el conocimiento del robo agravado. Han existido incluso imprecisiones que podemos nosotros asegurarles que no son ciertas. Hay que cuestionar y preguntarse que entonces estas personas me van a cometer un atraco y de ahí Wesley iba a ir para mí como si nada, para la discoteca Minden Napolitano, o sea, hay una serie de imprecisiones que evidentemente nosotros, como apegado a la ley, debemos en primer lugar, para cuestionar en definitiva esa sentencia, tenemos que verla, ver los fundamentos, y nosotros contrarrestarlo con lo que fueron las declaraciones testimoniales de cada uno de los testigos, tanto a cargo como de cargo. Evidentemente el tribunal no se puede pronunciar sobre videos y pruebas que no le fueron presentadas. Eso no existió en este juicio, por lo tanto no vamos a hablar de lo que no presentó el Ministerio Público sobre esos videos. Esa prueba es ausente. El tema de que no le haya dado valor suficiente a su testigo estrella, Daniel, eso también contrasta con la tesis que sí probó con ese testigo el Ministerio Público. Ustedes tienen que saber qué sucedió acá. El tribunal no retuvo la participación en el homicidio de Joshua, y por lo tanto, por eso no se indemniza a la víctima. En cuanto a Wesley Carbona, porque tal como siempre hemos venido explicándole, él no tuvo participación en la lamentable muerte de este joven. Pero, de esa misma manera, en la Corte de Apelación, mediante un recurso de apelación, ustedes van a verificar que el tribunal extensivamente interpretó, contrariando lo que establece la Constitución, en el artículo 25, interpretó en contra del imputado aspectos que no le fueron presentados. Ejemplo, ¿de dónde le dijo el tribunal al país que pudo demostrar que la idea de ir a la discoteca era con fines criminales? De una interpretación que el tribunal deduce para dictar una sentencia de condena en cuanto a asociación de malhechores para cometer robo agravado. Evidentemente que los aspectos que no le son probados, el tribunal no lo puede extraer para condenar, porque eso es contrariar el sentido de la Constitución política de la República Dominicana. Mientras que el abogado de Luis Alberto emitió que fue una sentencia abusiva y exagerada para su cliente. La defensa de Luis Alberto Brito Troncoso entiende que la sentencia de 20 años para nuestros representados es un poco, un poco no, excesivamente abusiva y exagerada. Lo que corresponde ahora es ponderar, conjuntamente con mi cliente, si utilizaremos un mecanismo de elevar un recurso de apelación para que la corte haga una nueva evaluación a la sentencia. La sociedad dominicana ha estado pendiente de este proceso. Como se pudo verificar, el tribunal valoró de manera positiva todas y cada una de las pruebas presentadas y al Ministerio Público, los cuales dieron al traste a la responsabilidad penal de cada uno de los imputados. Es importante verificar que la sociedad dominicana, que el Ministerio Público, en su rol a favor de la sociedad y en pro de la Constitución, todo aquel que infrija la ley, no importa quién sea, ni que se crea famoso, tendrá el Ministerio Público de frente para su persecución, para recibir la pena justa por el hecho que se comenta. Y eso es lo que ha pasado en un día de hoy. Asimismo, el Ministerio Público expresó la participación del taxista, quien aparentemente colaboró como testigo clave en este caso. El Ministerio Público, como encargado de la acción pública, de manera estratégica decide a los fines de conseguir, como es el caso de la especie, la participación de tres personas más, puede decidir a qué persona imputar y a qué no, a los fines de que se esclarezcan los hechos. Y en esta función, que es una facultad del Ministerio Público, que se ha realizado y que ese taxista que colaboró, como ustedes pueden ver, que su testimonio fue fundamental y se le dio valor positivo para que esas tres personas recibieran la sanción correspondiente. Por tanto, la madre de la víctima y su abogado manifestaron sentirse conforme con la sentencia emitida. Siento confiado en el tribunal, en el segundo colegiado, que esas tres juezas iban a hacer justicia, y en la noche de hoy se hizo justicia. Ayosua Fernández. Darle gracias a mi Dios, en el primer instante le pedí su ayuda, que nunca me abandonara hasta lograr encontrar y castigar a quienes hicieron eso a mi hijo. Entonces, siempre comencé desde el primer inicio a que quería encontrar a esa persona. Y, por supuesto, al pueblo dominicano, que siempre me apoyó, a ustedes, toda la prensa, que no me dejaron sola nunca, a los abogados, los fiscales, y ya como justicia que debe hacer por el pueblo cuando se hacen cosas así, a las juezas. Sí, me siento, me siento con todo, con todo conseguido, me siento con todo. Se recuerda que Joshua Fernández perdió la vida el pasado 16 de abril del 2023 de un disparo en la cabeza en medio de un atraco, mientras este se disponía a salir de un centro de diversión en el ensanche Naco. Para ANS 7 Noticias, Mayreni Félix. Cambiamos de tema y ahora hablamos sobre una declaración emitida en el día de miércoles, en el día de ayer, donde el Ministerio Público refutó las declaraciones realizadas por la defensa del ex procurador general, Jean Alain Rodríguez Sánchez. Estas afirmaciones sugerían que el Consejo Superior del Órgano Persecutor había exonerado a Rodríguez una posible condena por el manejo irregular de recursos durante su mandato de 2016 a 2020. El Ministerio Público retegró que Rodríguez Sánchez, figura central en el expediente de la operación Medusa, enfrenta acusaciones por dirigir un entramado de corrupción administrativa que resultó en un desfalco al Estado por más de 6 mil millones de pesos. En palabras oficiales del Ministerio Público, se expresó que la defensa de Rodríguez intentaba confundir a la opinión pública al sugerir que el Consejo Superior había actuado como un tribunal exonerando al acusado. Se destacó que el Consejo no es un órgano investigador ni un tribunal judicial, sino un ente de gobierno que en este caso recibió los informes administrativos presentados por Rodríguez durante su gestión. Y en este mismo sentido, el Consejo de Defensa del ex procurador de la República, Jan Alain Rodríguez, rechazó rotundamente que haya mentido cuando informó a la ciudadanía que el Ministerio Público descargó a su defendido de toda responsabilidad por el uso de los recursos de la institución al no identificarse actos irregulares durante su gestión, que abarcó los años 2016-2020, debiendo el tribunal anular por completo la acusación en su contra. De esta forma, la representación legal de Jan Alain Rodríguez desmintió que de manera categórica la comunicación enviada a la prensa por la Procuraduría General de la República, intentando alegar que ellos no dijeron la verdad cuando emitieron dicha declaración. Precisaron que es la Procuraduría General de la República la que miente y la que preparó una acusación con actos que ya habían sido descargados por ellos mismos. Nos desladamos ahora a San Pedro de Macorís, donde familiares empezaron a protestar frente al Palacio de Justicia exigiendo la libertad de su pariente que, tras defensa propia, ultimó a otra persona. José Luis Rosario estuvo presente y nos amplía la información. ¿Qué situación? Pasó un caso ahí con el hermano mío, que él estaba en su trabajo, en su boutique, que él tiene una boutique, como lo ven ahí, que él es boticero, él estaba metido en su boutique, y estaba sentado frente a su boutique y viene un individuo, eran tres individuos que andaban en dos motores y le sueltan un cartuchazo donde el cartucho agredió a la esposa y a mi mamá, que no le quisieron aceptar la denuncia. Entonces, ahora él está preso y nosotros queremos que la magistrada y la defensa, todo el mundo sepa lo que ha pasado con mi hermano. Sé que es duro para la familia de la víctima, porque no esperábamos que pasara eso, pero como podía pasar con él, así mismo podía pasar con mi mamá, o mi cuñada, o cualquier familiar mío, donde estaba mi tío, y había varias personas que tenemos los vivejos, donde estaban sentados, donde estaban sentados, y él, es como yo le dije al coronel, que si fuera él que tuviera esa situación, que le había pasado eso, y ve a su mamá y a su hija en el suelo rodando con su mujer, que suelta un cartuchazo, de cómo él iba a actuar, entonces queremos que nos tomen en cuenta con eso, que fue en defensa propia lo que pasó. Él estaba en su trabajo, él no ha dado el problema con nadie, él estaba en su trabajo, él fue a atraccarlo en su justicia. El que tiró el disparo apareció muerto por Villa Centro. Y se iban a atratar al capuchazo, le soltaron un plomazo, y cuando él vio que la niña se le tenía en corte, mi mamá le cayó, le cayó atrás, le dio persecución. Entonces, supuestamente él está muerto, pero tampoco el tiro que tiene de la pistola que él tenía, y lo tienen detenido, y no quieren ni siquiera dejarlo ver. Y mi mamá tuvo posiciones en la narca, y no aceptaron la denuncia, y ahí lo tienen detenido, y los otros que andaban con el atracador tan suelto, a eso no le andaba persecución. Mi mamá estaba ahí también. Y yo no he llegado de la cara porque se atrapaba, entonces, yo no he sido un bloco. Para mi papá yo piense, el palo de luca ha explotado, y a veces ha explotado, y no sufrir. Cuando yo lo mire, todas esas municiones públicas, ¿a quién es la munición? Mira, mira, todo eso, es que bon, la bala, y ahí, todos los días, se me va a ir, el palo de calma, se saca un poco, que si va a placa, me lo hice. Esperemos que la autoridad tenga cuenta, de que sepa, que es un hombre trabajador, humilde, que tiene cuatro muchachos, y él trabaja y se paja, que es un agente humilde, y que tiene, y que no fue en la calle, no fue en la calle, fue a su propio negocio, fue a defensa propia, que él lo hizo. Estábamos sentados frente a la justicia, y llegaron los tres tipos en dos motores, y no metían palabras, y tirando una vez, cargamos un tiro, hasta la mujer de él, y la mamá tiene munición en el cuerpo. Yo no sé cómo fue que no me metí en par de munición, porque yo estaba ahí sentado también. Y usted sabe cómo es, al que agreda el primero, tiene el derecho a la defensa, y él reaccionó, reaccionó y lastimó a uno. En este momento, nosotros estábamos cerrando, como pueden ver en el video, estábamos cerrando, que no iban a ir a bañar. Y esos muchachos llegaron, y fueron los que empezaron a tirarnos. Nosotros en ningún momento teníamos problemas con nadie, no teníamos problemas con nadie, y aún así, miren lo que pasa. Tienen que tener en cuenta que en el caso, todos batrearon lo mismo, todos reaccionaron, porque, dígame, fue en defensa propia, y su hijo y su mamá estaban ahí, su mujer, queremos libertad para él. ¡Libertad para el mono! ¡Libertad para el mono! ¡Libertad para el mono! ¡Libertad para el mono! Luto en Los Alcarrizos, donde una niña de 10 años fue arrollada por un motorista que manejaba a alta velocidad. Nuestra compañera Esther Sánchez nos tiene todos los detalles. El reloj marcaba las 6 de la tarde del pasado domingo, cuando la niña Claribel Montero cruzó a este colmado ubicado justamente del otro lado de su casa, cuando fue sorprendida por el impacto de la motocicleta que puso fin a su joven vida, hecho que quedó grabado en las cámaras del entorno. El señor Eurizuero, padre de la infante, indignado, narró ante nuestras cámaras cómo fue el trágico momento que llevó luto a su familia. ¿Qué le digo? La niña está ahí con nosotros, fue al colmado, un muchacho jovencito tiene un motor, viene a una velocidad demasiado extrema, la niña se mete y él impactó. La menor que soñaba con ser artista falleció mientras recibía atenciones médicas. La niña iba hablando muy bien todo el camino, entonces cuando la llevamos a varios hospitales pero no había ¿qué le hace en la venda de la cabeza? ¿Mapografía? No, no. ¿Sonografía? No, no. ¿Estudio? Tomografía. Entonces la llamamos a la plaza de la salud, ella le hicieron la tomografía, le hicieron todo el estudio, ella presentaba todo el otro bien pero cuando hicieron la tomografía había un daño en el cráneo. Los huesos de aquí atrás los tenía debaratados entonces pero la niña estaba consciente y hablaba porque parece que el golpe no le hubiera afectado. La llevamos a la angelita y la angelita ya yo veo que los dos están desesperados con ella que quieren como entubar y yo digo ¿qué pasa? Porque la niña está consciente y me dicen que la niña tiene un daño grave entonces ahí fue que la entubaron y de todo y la niña fue poco a poco su cuerpo fue perdiendo fuerza. ¿Cuándo fue? Eso sucedió el domingo. ¿A qué hora el domingo? Eso fue como eso de las seis y media de la medianoche. Esta juventud por aquí así es que pasa si no es calibrado es con un motor a tu velocidad no respetan que haya niños en el medio no respetan nada ¿Usted me entiende? ¿Ustedes como padres y comunitarios que aquí de la zona nunca lo han llamado a la atención? Sí, se le ha llamado a la atención varias veces lo han llamado a la atención varias veces y ellos no hacen caso. El hecho provocó conmoción en el sector Los Rieles donde los vecinos piden a las autoridades establecer medidas que eviten otras tragedias. Bastantemente preocupado esa niña es increíble como el caso que pasó ahí yo la veo ahí como que si no la viera muerta eso es algo que yo lo veo y no lo creo. Eso aquí está afectando bien el barrio es que ponerle un stop a los motoristas por aquí oye es que agarrar con el gobierno con la policía como sea con los motoristas aquí que esto es todos los días todos los días parando los motoristas aquí. Bueno, eso está muy triste porque son todos los amigos que ellos hacen eso. En tanto que el padre pidió a las autoridades que el conductor de la motocicleta pague por la muerte de su segunda hija. Pero nosotros en calidad de padre vamos a proceder. ¿Cuántos años? ¿Eres la persona de menor de edad? Me dicen que menor de edad y es que tiene 17 años un niño andaba en el motor del papá. Finalmente el cuerpo fue sepultado en el cementerio del municipio de Los Alcarrizos Esther Sánchez AN7 Continuamos ahora desde Villa Liberación donde una comunitaria nos reporta desde la calle principal la forma en que agentes de la policía nacional obtuvieron un motor a un ciudadano que se encontraba en su vivienda porque supuestamente estaba calibrando el motor. ¡A la casa es! ¡A todos dejen que se los lleven! ¡Abusadores! ¡Abusadores! ¡Esta es su casa! ¡Claro! ¡A mí no me importa que lo vean que se duele el mío! ¡En su casa es que están! ¡Miren que abuso! ¡En su casa! ¡Esta es la pared! ¡Esta es la pared! ¡Esta es la pared! ¡Ase es la pared! Se acercan los comicios electorales y en este mismo sentido ya la Junta Central Electoral empezó la línea de producción de los kits que serán entregados más adelante. Nuestro compañero Carlos Guzmán nos tiene todos los detalles. Dar inicio formal a la producción del kit electoral o a la valija electoral. Recordemos que hay dos modalidades de valija. Está la valija que contiene el material electoral entiéndase la boleta de los materiales contentivos del uso en el colegio electoral y también está la valija tecnológica que contiene el EDF. En este caso es el kit electoral que tiene el padrón las boletas los bolígrafos etc. Tenemos todo el material gastable que utilizan los colegios electorales también tenemos los sellos de cada colegio electoral tanto del colegio como de acta descuadrada para uso de las actas de escrutinio si no se llenan correctamente también estamos incluyendo los chalecos que son la indumentaria del personal de los colegios electorales tanto aquí como en el exterior. Hoy vamos a empezar con la producción del material en el exterior 1.566 valijas que serán completadas con el material del exterior específicamente boletas del nivel presidencial y boletas de diputaciones en el exterior y entonces tendremos todos los materiales que son de uso de cada colegio electoral. Estos materiales deben salir del país el 28 de este mes 28 de abril entonces vamos a trabajar hoy el exterior vamos a completar todo el procedimiento de embalaje hacia el exterior y ya estaremos saliendo de aquí el próximo domingo con todo este material hacia el aeropuerto a partir del lunes vamos a continuar con los colegios del ámbito local ya nosotros enviamos todas las casetas y las urnas que van a ser utilizadas en los colegios electorales ya todas las juntas electorales lo recibieron entonces ahora lo que falta es enviar las valijas con los materiales y las valijas con los equipos actividad que empieza formalmente ya a partir de hoy y el director ejecutivo del instituto nacional de protección de los derechos del consumidor pro consumidor Eddie Alcántara informó que los primeros estudios de laboratorio realizados por esa institución a una decena de marcas de arroz que se comercializan en el país revelan que ninguna dio positivo a metales nocivos que ocasionan daños a la salud de las personas nosotros nosotros hemos recibido permanentemente a medios de comunicación y portales de economía hablando sobre unos estudios de laboratorio que se le hicieron a ese producto en algunas áreas específicas del país y nosotros pues le comunicamos a través de los medios de comunicación en los que acudíamos de que pro consumidor con relación a ese tema estaba haciendo una serie de levantamiento de muestras hablamos de cerca de mil muestras con el objetivo de nosotros hacer los estudios pertinentes con los laboratorios autorizados con los que tenemos acuerdo aquí en Pro Consumidor algunos certificaban de que había mentales pesados en el cereal tal como el cadmio el mercurio cobre arsenio y el plomo y nosotros dijimos que no íbamos a referir al tema cuando ya estuviéramos los primeros resultados de laboratorios que vamos a seguir haciéndolo lógicamente porque nosotros estamos enfocándonos principalmente en los lugares donde dijeron que pudieran haber esos productos contaminados y debo decirle a ustedes que ninguna de las muestras que nosotros hemos recibido ya de los puntos más importantes del país hemos obtenido resultados en los que el arroz tenga algún metal de lo que se ha denunciado o algún otro elemento químico dañino para la salud nosotros le vamos a hacer entrega a ustedes de las primeras pruebas que nosotros recibimos de del IBI donde certifican de que todo el levantamiento todo el cereal que se está comercializando en esos puntos que son los fundamentales de toda la geografía nacional en ninguno de ellos tras finalizar el debate presidencial organizado por la asociación nacional de jóvenes empresarios los tres candidatos de los partidos políticos mayoritarios se mostraron felices y conformes con su desempeño a través de las redes sociales el candidato y presidente en ejercicio Luisa Binader Corona posteó una foto con su esposa la primera dama Raquel Arbaje en la publicación agradeció el apoyo de su compañera y finalizó con la frase así se termina un debate por otro lado el partido fuerza del pueblo publicó un video donde se ve un ambiente de celebración y algarabía en los presentes incluyendo al diputado Omar Fernández quien se mostró feliz con el desempeño de Leonel Fernández su padre finalmente el candidato a la presidencia Abel Martínez por el partido por el partido de la liberación dominicana más allá recordó una invitación a cenar que le realizó el presidente Luisa Binader a través de un video en el que en forma de broma afirma que no se dio tal encuentro por lo que tuvo que cenar con frituras que compartió con su esposa la comunicadora Nayoni Reyes bueno el candidato Abinader me invitó a cenar pero se desapareció así que Nayoni a comer la organiza con tostones agarra ahí te toca un pedazo de tostones y después seguimos buscando más y el limón es mío bueno a buen tiempo mostramos una vez más en pantalla nuestra pregunta del día de hoy quien cree usted que ganó el debate presidencial ahí vemos en pantalla la respuesta de García Lourdes Carolina señores sólo voten con conciencia otras de las reacciones que hemos obtenido es de Raúl Martínez quien nos menciona se demostró que Luis es el camino más seguro para todos los dominicanos vemos a Cindy que dice Leonel por mucho desmontando las falsas estadísticas y mentiras de Luis asimismo Bernarda Taveras dejó su opinión y que indica el presidente Abinader dio cátedra con hechos concretos y evidentes y en poco tiempo duro de rol dice Elian sin duda Leonel Fernández ese va a ser nuestro presidente mientras que William Liriano nos menciona no hacemos nada con teorizar ahora quién ganó porque cada fanático tiene su ganadora así que la respuesta de quién ganó la dará el 19 de mayo el que gane ese día ahí se sabrá quién ganó esa noche recuerde que nuestra pregunta está publicada en las redes sociales está esperando por su respuesta que resulta ser bastante valiosa para nosotros la asociación nacional de hoteles se llevará a cabo una gran feria en Punta Cana y nuestra compañera Janivella Asensio nos tendrá todos los detalles en vivo adelante gracias muy buenas tardes esta vigésimo cuarta edición de la feria Day cuenta con más de 800 participantes donde se tienen previsto que se realicen más de 8 mil citas comerciales en esta apertura el ministro de turismo David Collado aseguró que este sector crece un 10% cada mes al tiempo que indicó que República Dominicana está en su mejor momento para la inversión venimos creciendo en más de un 10% en cada mes que va pasando y si lo comparamos con el año 2019 no le puedo decir creciendo sobre el 30% con relación a los resultados del año 2019 y la verdad es que no podemos estar en un mejor momento y quiero decir aquí públicamente que este es el mejor momento de seguir invirtiendo en la industria turística en la República Dominicana Day es considerada la feria de promoción turística más importante de República Dominicana y el Caribe El presidente de la Asociación Nacional de Hoteles David Brillet reveló que en la feria Day serán firmados varios acuerdos que beneficiarán el turismo dominicano Para este Day 2024 estaremos logrando el firma de varios acuerdos ya en el día de ayer se celebró un acuerdo con un QVC en donde se firma y se confirma lo que ya habíamos lanzado una campaña contra la trata de personas Day es la feria de promoción turística más importante de República Dominicana y el Caribe y se estará desarrollando aquí en Punta Cana inició ayer y se tiene previsto a que concluya este 26 de abril nosotros estaremos aquí este día llevándoles todas las incidencias de esta feria importante donde muchos empresarios internacionales llegan aquí para tratar de captar próximas inversiones en República Dominicana yo con estas informaciones retorno con ustedes al estudio muchísimas gracias Aníbal hablamos ahora de salud y es que el hospital pediátrico doctor Robert Reed Cabral inició este jueves el operativo anual de otorrinolaringología donde serán beneficiados más de 100 niños con problemas de amígdalas adenoides nasales oídos y frenillos linguales la directora general de Robert Reed Cabral doctora Mabel Jones explicó que este operativo tiene como objetivo colaborar con el bienestar de la comunidad infantil este es un operativo que tiene una logística de que todos los años se hace y nosotros nos reunimos aproximadamente hace un mes aún así para marcar la logística entre lo que es los insumos de materiales gastados y todo lo que conlleva al departamento de la anestesia enfermería mantenimiento y terapia intensiva es decir es tratando de tener lo que es la calidad y la atención directa el personal adecuado no solamente en la evaluación de los pacientes que serán sometidos también en la recuperación tener un post crúdico y un técnico adecuado vinulando desde que el niño entra hasta que sale hasta su egreso del centro hoy estamos a partir de la obra como de especialización un cauto aquí donde tenemos colocados 120 niños esto fue una solicitud del tratador de la costa de la vida y por su equipo de trabajo pues nos solicitaron la dirección de nosotros felices de poder resolver la situación inmediata que también no fuera de la vida los pacientes que estamos apoyando son pacientes con problemas de amita las adenoides y trastornos a nivel del oído medio estas son las patologías principales esto es dándole respuesta a una problemática nacional que tenemos que muchos de estos pacientes no pueden ser operados en hospitales regionales ya sea por falta de especialista o por otros problemas técnicos estamos de vuelta y ahora vamos a hacer conexión con nuestra querida Marisol Ramírez así es para que nos sigan aclarando todas las dudas migratorias que tenemos adelante Marisol hola muy bien casi casi estoy con ustedes allá en la próxima semana en vivo pero siempre estamos en vivo y esa es la realidad espero que estén bien sé que está lloviendo allá en República Dominicana me dijeron no sé si continúa lloviendo aquí señores en los Estados Unidos miren yo estoy en el sol miren que lindo día tenemos sin embargo hace mucho frío pero todo está muy bien y como siempre llevándoles buenas informaciones hoy ya el boletín de visas entra en su última semana y como siempre lo vamos a compartir con ustedes enviándoles un saludo con muchísimo cariño a todos los chicos de allá de control que en este momento van a colocar el boletín de visas abrir en su última semana adelante boletín de visas abril 2024 categoría F1 hijos mayores de 21 años de ciudadano americano febrero 8 año 2015 categoría F2A cónyuge o hijos solteros menores de 21 años de residente permanente legal septiembre 8 año 2020 categoría F2B hijos solteros mayores de 21 años de residente permanente legal noviembre 22 año 2015 categoría F3 hijos casados de ciudadano americano octubre 1 año 2009 y la categoría F4 hermanos de ciudadano americano junio 8 año 2007 de esa boletín quiero decirle algo antes de pasar algo muy interesante y es que las personas las madres que hicieron la petición y sus hijos ya se hicieron mayor de edad la semana americana en esta semana posteó un video muy interesante de lo que ya hemos hablado aquí en el programa que es de la protección de menores es decir si ya pasó de 21 años y te llegó la cita no sienta miedo siempre y cuando se hayan hecho los pagos en el momento preciso si es el caso público siente insegura de ir a esa entrevista consular te recomiendo que pase por mi oficina chicas ustedes saben que yo hago muchísimas cosas aquí verdad que he paseado mucho también aunque también he trabajado mucho claro y quiero compartir con ustedes un videito de ayer con relación a ti que ya te dieron visa y vas a venir aquí a los Estados Unidos si están listos por favor vamos a colocar este videito antes lógicamente de contestar sus notas de voz adelante porque ay miren la visa prima muy para allá que fina compra que esto aquí no es tan barato como usted dice hay que traer el dinerito para venir al supermercado ok llegamos a las carnes miren esa como está 289 calculen ahí ok seguimos buscando la chuleta miren ¿cómo está la chuleta? 1789 sumen ¿sumen? miren la pichota 1899 claro porque ustedes no van a venir a la cocina a ojo aquí se aparta de tu abuela a ojo otro pasillo ahí está todo i El caso es que si te dieron la bici y viene para mi familiar, tiene que traer tu presupuesto para que esas vacaciones sean bien chéveres. Espero que les haya gustado. Que te lo pasen. Bye, bye. La bici es un proyecto. Así mismo es. Si ya tuvieron la bici y viene para acá, ven con tu presupuesto para que todos pasen una vacación bien chévere. Porque tres días, una semana, se puede soportar. Pero aquí las cosas, como ustedes vieron, no es que están tan baratas. Así que ese presupuesto ya que tienen tu visa, ok, para que todo salga bien. Hay otro videito por ahí, pero le vamos a dejar porque de verdad quiero contestar esas notas de voz que ustedes siempre nos envían. Con muchísimo gusto y cariño, vamos a comenzar a contestar en este momento. Adelante, señor director. Yo quiero saber, el proceso migratorio de mi esposo fue pedido en el 2012 de un hermano de él, entonces él todavía no ha sabido nada. En el 2012, bueno, depende, porque no me dijiste quién hizo la petición. Recuerden, siempre me tienen que decir quién hizo la petición porque le iba a depender del tiempo de espera. Puedo asumir que es una petición de un hermano ciudadano o de una madre pidiendo a su hijo casado. Y eso tiene un tiempo de espera, entre 14 y 15 años. Del 2012 a la fecha, hace 12 años. Si es un hijo casado, entonces te falta aproximadamente dos años. Si es un hermano, entonces ahora mismo están faltando cuatro años porque esta petición, la F4, subió a 16 años con el tiempo de lo que pasó con la pandemia. Pero lo más importante es que ya este proyecto casi está listo para tú venir para este país con todos los derechos para poder insertarte de una vez a trabajar con tu nuevo proyecto. Así que muchísimas gracias por eso. Nos vemos y vamos a pasar a la siguiente. Adelante. Dios le bendiga a todos ahí. Señora Marisol, mi inquietud es. Yo tengo 56 años de edad. Mi papá es ciudadano americano, hace mucho. Él se fue a Estados Unidos y no ha vuelto más. Tiene 36 años y jamás ha vuelto acá al país. Entonces, él tiene ya 89 años. Entonces, yo quiero saber si él me puede pedir aún y cuánto tiempo se tarda. Por favor, déjeme saber. Gracias. Le voy a decir algo a las personas residentes y ciudadanos dominicanos que están viviendo en este país. Ella me dice que tiene 36 años, señores, que no sale de este país hacia la República Dominicana. Tiene ya 82 años, creo que fue el que dijo, y ahora quieren iniciar la petición. No esperen tanto para hacer una petición a un hijo cuando ya no tiene el derecho de hacerlo si eres residente o ciudadano americano. Porque definitivamente sí, te puede pedir. Pero tenemos un CPP si tú eres casado, si eres soltera, porque eso va a depender el tiempo de espera. Así que los que están aquí en los Estados Unidos, anímense y hagan esa petición. Y usted pase por mi oficina para evaluar también esta espera, a ver si tú puedes conseguir visa y vienen aquí a visitarlos. Tenemos tiempo con muchísimo cariño. Vamos a pasar a la siguiente. No, no, no nos da tiempo, no, no nos da tiempo, pero sí nos da tiempo para sus redes. Para sus redes, sí, adelante con eso. Claro que sí, como deben de ser finas mis dos niñas bonitas, saben que me pueden seguir en las redes sociales como Visa Info Marisol Ramírez. En mi oficina en el 809-508-2136, aquí en los Estados Unidos, en el 646-377-4011. Y con Coach Marisol Ramírez, como siempre te voy a decir, que si quieres venir para acá, trabájalo, porque esto de Visa es un proyecto. Un beso a todito allá y nos vamos a ver en vivo, si Dios lo permite, en el próximo jueves. Le voy a llevar chocolate, le voy a llevar tenis, todo lo que usted le quiera. Muy bien. Por aquí le esperamos. Muy bien, y de esta manera tan efusiva, con muchas energías de parte de nuestra LISEN a distancia, nos despedimos de esta emisión meridiana, siempre agradecidos todo este equipo del favor de su sintonía. De Cire Santos, ¿les acompaño? Y Marta González, por igual, gracias por su acompañamiento en esta emisión y nada, sigan disfrutando de nuestra programación. Feliz tarde. Chao, chao.